Lo que tengo no lo quieren, ya que la cuchara mueve, este guiso es conmigo, tú es especial. Riera lo que nos conviene, dejo a ver que ya viene, este ritmo que pondrá el mundo a gozar. Riera lo que nos conviene, dejo a ver que ya viene, este guiso es conmigo, tú es especial. Riera lo que nos conviene, dejo a ver que ya viene, este guiso es conmigo, tú es especial. Riera lo que nos conviene, dejo a ver que ya viene, este guiso es conmigo, tú es especial. Riera lo que nos conviene, dejo a ver que ya viene, este guiso es conmigo, tú es especial. ¡Gracias!